de la ciudad de la ciudad de escuchar la intervención del legislador en el marco de esta sesión del pleno número seiscientos catorce. Buenas tardes, en primer lugar quiero comenzar felicitando a la comisión por este trabajo como obligación moral y constitucional como es el parlamento precisamente estamos en la obligación de proponer leyes sobre todo en beneficio de las de las clases más débiles porque naturalmente la constitución reconoce como personas de atención prioritaria nos obliga como el que más que estas personas que han sido muchas veces desatendidas por parte de la administración por parte de las personas por parte de las autoridades por lo menos tenga una ley que vaya en garantía sobre todo de sus derechos. El señor presidente eh he tenido la oportunidad sobre todo una vez vuelvo y repito la felicitar a la eh felicitar a la comisión para hablar acerca de esta reforma de esta reforma debo tomar en cuenta también que el ministerio de salud indica que el país el veintitrés coma sesenta y siete por ciento de personas con discapacidad son mayores de sesenta y cinco años. Otros datos relacionados al tipo de discapacidad son el cuarenta y seis por ciento coma sesenta y cinco por ciento correspondiente a discapacidades físicas, el veintidós por ciento a discapacidades intelectuales, el catorce por ciento a discapacidades visuales, y el once por ciento a discapacidades auditivas, y el cinco por ciento a discapacidades psicosociales. Las personas con discapacidad registradas en en el CONADIS suman aproximadamente a un número de cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochocientos once. Entonces, eh traigo a colación eh esta esta situación, este número, por cuanto no es que eh no existen a lo mejor un número inferior, sino los datos nos dan a entender que son grupos que precisamente necesitan eh leyes que vayan encaminadas por ser de atención prioritaria. Eh en el punto concreto en el artículo seis eh a los miembros de la comisión con todo comedimiento cuando manifiesta que los beneficios tributarios previstos en esta ley únicamente se aplicarán para aquellas personas cuya discapacidad sean igual o superior al treinta por ciento. Entonces, eh yo me pregunto con todo respeto, la discapacidad es para toda persona que de alguna manera existe una una desventaja en su personalidad. Entonces, por ese derecho a la igualdad, por el principio de las de la garantía de igualdad, sobre todo por las acciones afirmativas, yo considero de que no tendrían que poner el porcentaje, porque si una persona dentro de la sociedad tiene alguna discapacidad, una desventaja, lógicamente que tiene que ser atendido en igual sentido como cualquier persona en en situación de esta desventaja. Entonces, me me propongo señor, señores miembros de la comisión de que se revise esta situación. Vuelvo y repito, no hay que no hay que tomar una desventaja, una ventaja positiva o negativa o por el por este grado de discapacidad, sino sería en esa igualdad. También el señor presidente de la asamblea, solicito compañeros de la comisión, si quisiera también hacer hincapié de que hay muchas personas en las comunidades, en los pueblos y nacionalidades, y en el pueblo afroecuatoriano, en los pueblos montuvios, también que por el acceso difícil que tienen o que tienen las autoridades para recurrir a esos lugares, también están invisibilizados. Entonces, sí se debería tomar en cuenta también, si es posible, para el segundo debate, exista la comisión, visite los lugares donde hay efectivamente mayor población con discapacidad de estos pueblos y nacionalidades. De esa manera se podría articular una reforma a la ley orgánica de discapacidades en el sentido de la interculturalidad, de la inclusión, porque si bien es cierto, no es que estamos diciendo que allá se debe dar mayor atención. La discapacidad es general. Lo que queremos es que también se tome en cuenta las discapacidades que hay en estas, en estos pueblos y comunidades que muchas veces por el acceso difícil, muchas veces no son tomados en cuenta. Y posiblemente, y posiblemente tendrían que también entrar a una situación de la misma manera a ese privilegio. Bueno, termino diciendo, señor presidente, esta, esta, este proyecto de ley, sobre todo, esta reforma de ley, nos conlleva una obligación que naturalmente pensemos en los derechos fundamentales de estos grupos de atención prioritaria. Debemos cambiar la mentalidad de muchos seres humanos que a lo mejor en la práctica no se refleja la realidad. Porque, y eso no me van a decir, cuando miramos personas con discapacidad, personas con una doble vulnerabilidad, a veces el Estado ha visto de espaldas. Cuando realmente en otros países, en otros países, no vayamos lejos en México, a las personas con discapacidad, que creo que ya pasa el cincuenta por ciento, muchas veces el trato preferente que se ha dado en los hoteles, en los restaurantes, es un ejemplo. Entonces, ¿qué quiero decir? De que las conductas de los seres humanos, de la institución, del Estado, tenemos que cambiar, sobre todo, sin mirar, sin mirar de dónde provenimos, sino más bien hacer efectivo la prohibición de la desigualdad, de la discriminación, porque al fin de cuentas, todos nos merecemos esa igualdad, ese respeto. Una vez más, le agradezco la oportunidad que me ha dado señor presidente de la Asamblea. Muchas gracias.